Este jueves por la tarde los abogados e imputados recibieron el por tanto del Juzgado Penal de Hacienda donde dictaron que el expresidente Oscar Arias Sánchez no deberá enfrentar un juicio por la firma del Decreto de Conveniencia Nacional para la explotación de oro en Crucitas en 2008. La decisión la tomó el juzgado porque el caso en particular contra Arias está prescrito. El juzgado reconoció lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y es que los hechos están prescritos y que inclusive estaban prescritos desde antes de que el Ministerio Público reabriera la investigación en octubre del 2017. Así que estamos satisfechos porque se reconoce que nunca debió haberse reabierto este proceso como lo habíamos venido señalando. Los delitos de prevaricato y cohecho prescriben a los seis años. De acuerdo con el abogado del expresidente, a él la Fiscalía lo indagó en 2017 y para esa fecha ya había pasado el tiempo de prescripción porque según ellos comenzó a regir desde la sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo que se trajo abajo la minería en Crucitas en diciembre del 2010 por lo tanto prescribió en diciembre del 2016. Sin embargo, la Fiscalía considera que la prescripción se interrumpió con la sentencia en firme de la Sala Segunda sobre el fallo del Tribunal Contencioso que ocurrió el 30 de noviembre del 2011 es decir, que prescribía hasta el 30 de noviembre del 2017. Al exmandatario lo indagaron antes de esa fecha lo que ocasionó que la prescripción nuevamente se interrumpiera y con esto se iniciaba de nuevo el tiempo de prescripción. Nosotros el día de hoy desde temprano estudiamos la resolución y hemos tomado la decisión de presentar un recurso de apelación porque tenemos la posición y sabemos de manera indubitable que la acción penal no está prescrita y por eso vamos a recurrir ante el Tribunal de Juicio de ese mismo circuito a que se conozca nuestra posición. Creemos que de acuerdo a la legislación procesal este acto interrumpió la prescripción en contra del señor Arias Sánchez es decir, la firmeza de la resolución del Tribunal y por ende, cuando fue indagado el 8 de noviembre del 2017 el plazo se encontraba vigente y se encontraba de manera coloquial, podemos decir, viva la causa para poder seguir con la investigación. De acuerdo con la Fiscalía General, a Oscar Arias debían haberlo indagado una vez que la Sala Segunda confirmó la sentencia de anulación de la minería pero durante la administración del exfiscal general Jorge Echavarría eso no ocurrió. Imagínense que la misma jueza hace alusión a que le llama poderosamente la atención en el sentido de que el señor Oscar Arias Sánchez figuró desde el año 2008 como una persona de interés para la investigación que se contaba con diferentes y diversas probanzas que lo vinculaban a los hechos denunciados pero que el Ministerio Público no lo indagó. Los abogados ambientalistas reaccionaron en contra de la resolución que deja a Oscar Arias sin juicio. Es claro de que no ha prescrito pero muy, muy importante debe saberse también que nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de la renuncia a la prescripción que a quien se está persiguiendo en una causa penal puede hacer y si Oscar Arias como expresidente premio Nobel quiere limpiar su nombre me parece que sería oportuno de que es renunciar a la prescripción independientemente de las gestiones que hará la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. La sentencia que finalmente interrumpe la prescripción no es solo la de la contención administrativa sino también la de estar la primera y es a partir de ahí que tomamos en cuenta esa última sentencia el caso no estaría prescrito. Por su parte el exministro de Ambiente Roberto Dobles y los otros seis exfuncionarios de la Comisión Plena de Setena sí deberán enfrentar por segunda vez el juicio. Respeto las resoluciones de los jueces aunque no las comparta creo que para mis clientes tanto don Roberto como los miembros de la Comisión Plena de Setena no había razones para dictar el autoapertura pero respetuoso de las instancias jurisdiccionales e independencia de los jueces acudiremos a debate cuando se nos convoque. La Fiscalía General asegura que el caso contra Oscar Arias aún no está cerrado. Gracias. 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 Gracias.